A ver, el gobierno de España hoy es una mezcla de incompetente, indocumentado, mediocre, endogámico, envidioso, toca gaitas, o sea, entonces, claro, y además hay ahí... Qué gran frase, Juan Carlos, de Boragaitas, todo, todo, todos los adjetivos me han encantado, no puedo estar más de acuerdo. Entonces, tú cuando ves una foto de esas del Consejo de Ministros y Ministras y Ministres, dices, pues eso, eso, joder, no, no, que va, el camarote había menos, de los hermanos había menos. Y era más serio también. Se parece casi al de la Comunidad de Madrid, pero este le ha superado, este le ha superado.